Y la gobernación del departamento del Caquetá liquidó el contrato que se venía ejecutando desde la administración anterior con el que se pretendía hacer el mantenimiento en las vías secundarias y terciarias en siete municipios de Caquetá. Según el secretario de Infraestructura, Diego Ramírez, el proyecto está mal elaborado. La gobernación del Caquetá liquidó el contrato que hizo la administración anterior por 19 mil millones de pesos con el que se compró maquinaria y se proyectaba mejorar la malla vial en siete municipios del departamento. El anuncio lo hizo el secretario de Infraestructura Departamental, Diego Ramírez, quien dijo que después de analizar lo que se hizo con el interventor y el mismo contratista, se acordó liquidar el contrato debido a una mala planeación en la elaboración del proyecto. El contratista y la interventoría se ha tomado la determinación de liquidar ese contrato en vista de una mala planeación básicamente de la elaboración de este proyecto, donde, pues ustedes ya saben, por los 19 mil millones hubo la compra de una maquinaria y después contrataron la ejecución de un proyecto para mantenimiento de siete municipios, que entre esos estaba San Vicente, Puerto Rico, Pauil, Montañita, Florencia, San José y Curillo, en los cuales iba a ser 350 kilómetros de mantenimiento de vías secundarias y terciarias y 35 kilómetros de pavimentación. Bueno, nosotros llegamos y dijimos que en septiembre literalmente estaba para la entrega, la liquidación del proyecto como tal, y si bien es cierto ya estamos en septiembre y haciendo unas evaluaciones, nosotros aquí en la parte técnica, pues ese proyecto no es viable, se requiere de mucho más tiempo para poder terminar ese proyecto, ya que tiene un ítem fuerte que es el transporte material, en el cual la gobernación apenas otorgó dentro del proyecto siete volquetas para hacer ese ítem de transporte y pues no es viable, de acuerdo a la evaluación que el contratista nos presenta, nos dice que gastaría 11 años para desarrollar ese proyecto como tal. La administración departamental gestionó los recursos con los que se pondrá en funcionamiento la maquinaria que se adquirió y que se utilizó por cerca de dos años. Esa maquinaria ya quedaría a cargo de la gobernación y ya hemos gestionado con el señor gobernador unos recursos para la operatividad de esa maquinaria, entonces ya nosotros podríamos entrar a compensar esos proyectos que quedaron pendientes y ver qué otros proyectos podemos realizar con ese equipo. Diego Ramírez agregó que el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez se comprometió con los alcaldes de los diferentes municipios que con los recursos que queda se realizará un proyecto más aterrizado con la realidad.